Y llegamos conquistando y enamorando corazón Y esto si esta bueno Y que suenen las guitarras Armando López conquistando corazones Esta es tu cumbia En la rueda de la cumbia me abusaba con emociones En la rueda de la cumbia me abusaba con emociones Enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones Enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones Enamorando, conquistando corazones Y esta es una privicia para el original sonido Sueño americano de los hermanos Moreno En San Miguel Ocotento, Puebla Y el saludo especial para los aguiluchos En producciones La Zorra, allá en Puebla Oye, oye Y para el rompecorazones, Gencho López, la mascota, suénale Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban Y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba Y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba Enamorando, conquistando a corazones Enamorando, conquistando a corazones Enamorando estaba yo Enamorando, conquistando a corazones Enamorando, conquistando a corazones Y esto se va para Nelly y Jonathan hasta New York Y esto se va para Nelly y Jonathan hasta New York ¡Suscríbete!